Se va a estar llevando a cabo este evento el día jueves 26 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica. El horario que vamos a tener ahí es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En esta ocasión de empleo móvil lo decidimos cambiar por feria porque nos van a estar acompañando entre 25 y 30 empresas. Ya iniciamos la invitación, ya tenemos 6 empresas registradas en lo que va de la semana. Yo creo que estar llegando ya al número de empresas registradas para poder llegar al número de entre 25 y 30 personas. Con eso para estar sumando alrededor de unas 1.000, 1.200 vacantes que se van a estar ofertando ahí para beneficiar tanto a los estudiantes de la UT como a todos los habitantes que estén en búsqueda de empleo de los sectores allá aledaños a la Universidad Tecnológica. Se van a ofertar de todo tipo, principalmente si tocamos el tema de la industria de la manufactura, operadores, lo que viene siendo ingenieros, técnicos y en el área administrativa. Si nos vamos a lo que es agencias aduanales también vamos a tener, vamos a llevar lo que es tramitadores y lo que es administrativos, líneas de transporte, los operadores de quinta rueda son los que se están solicitando más. Principalmente llegar con la solicitud de empleo debidamente elaborada, ya que como van a tener la oportunidad de realizar alguna entrevista con las empresas para agilizar el trámite. Gracias por ver el video.